que garantice el orden, la paz y la convivencia pacífica de los pueblos dominicanos. Yo como parte de él le prometo a ustedes que juntamente con los hombres y mujeres de buena voluntad lo lograremos el objetivo, más aún me propongo realizar una policía tal y como exigen, repito, los nuevos tiempos, que sea de proximidad con el ciudadano pero también valore porque se respeten los derechos de las autoridades policiales. Ya que si no respetan estos derechos, será cuesta arriba garantizar los derechos de los ciudadanos. Trabajaremos de la mano con las autoridades judiciales correspondientes tal y como lo establece la Constitución de la República Dominicana. A partir de este momento no habrán policías comprometidos con particulares sino que responderán a su visión policial que es proteger vidas, la integridad física de la persona y la propiedad privada sin pública. En lo que adelante, todos estarán en las calles cumpliendo con su deber y labor sin importar la dirección o departamento al que pertenezcan. Todos harán la labor de prevención, inteligencia e investigación. Habrá tolerancia cero a los hechos o actos delictivos que se cometan en la República Dominicana. Laboraré como lo he estado acostumbrado de sol a sol y en cuanto al concurso de todos los miembros de la Policía Nacional de las demás instituciones hermanas como son las Fuerzas Armadas, instituciones civiles, juntas de vecinos, clubes deportivos para juntos disminuir y erradicar los actos vandálicos que se cometen contra la ciudadanía. Adivindiendo que a partir de este momento los miembros de la Policía Nacional están comprometidos con cumplir su misión tal y como lo establece nuestra ley como es la voluntad del señor Presidente Constitucional. Aquel o aquellos que actúen con dejadez o negligencia se le aplicará la sanción correspondiente a través de un debido proceso de ley sea quien sea. De igual manera se advierte aquello que desafían la Constitución y las leyes es decir a los delincuentes que lo enfrentaremos que lo enfrentaremos tal y como lo acuerdan nuestras normas en el terreno que ellos elijan porque en este país les garantizo que habrá régimen de consecuencia siempre apegado a la ley tanto para los miembros policiales sin importar el rango que no cumplan con sus deberes pero también para los delincuentes que se vayan preparando y entendiendo que a partir de este preciso momento comienza en este país otra etapa que es la ley trabajaremos día y noche para mantener el orden y tranquilidad de todos los dominicanos para finalizar quiero informarle al país que el general que hoy ocupa esta dirección general de la policía nacional es y será el mismo que la sociedad dominicana y la propia institución ha conocido a lo largo de mi trayectoria a trabajar todos para tener un mejor país que viva la patria muchísimas gracias señores